Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! El mensaje de Carlos Acevedo tras su oso contra Querétaro. Después de 18 años, Santos Laguna volvió a quedar en el último lugar de la tabla en la Liga MX al sumar tan solo 10 puntos, producto de 2 victorias, 4 empates y 11 derrotas. El Apertura 2024 resultó ser toda una pesadilla para los guerreros, que además fueron la segunda peor ofensiva y la tercer peor defensiva del torneo. El conjunto lagunero se despidió del campeonato con una derrota de visita ante los Gallos Blancos del Querétaro, partido en el que no le salió nada a los dirigidos por Nacho Ambriz. Incluso Carlos Acevedo cometió uno de los osotes del torneo. Resurgir de las cenizas es el objetivo de Acevedo. Después del error que cometió el guardameta mexicano en los instantes finales del partido entre Santos y Querétaro, Carlos Acevedo publicó en sus redes sociales un mensaje dirigido a la afición de los guerreros, para agradecer el apoyo y pedir disculpas por el mal momento que está pasando la institución en la Liga MX. En el mensaje también reconoce que los laguneros no se merecen el lugar en el que quedaron, debido al apoyo que brindan y que todo el equipo trabajará para brindarles de nuevo las alegrías con las que sueñan los aficionados de Santos. Finalmente destaca que un guerrero nunca muere y van a resurgir de las cenizas. Por otro lado, Jared Borghetti habla sobre la crisis de Santos Laguna y llama a aceptar los errores. El exjugador de Santos Laguna, Jared Borghetti, expresó en un mensaje la frustración compartida por los malos resultados obtenidos por el equipo en la apertura 2024. Para Borghetti, quien es un ícono del equipo, lo más doloroso no es solo quedar fuera de la liguilla, sino la manera en la que el equipo ha enfrentado sus compromisos en el campo de juego, mostrando una falta de determinación que ha generado desencanto entre la afición. Borghetti no solo señaló que es crucial realizar un análisis profundo y serio de los errores cometidos, sino que destacó la importancia de asumir responsabilidad a todos los niveles, desde la directiva hasta los jugadores y el cuerpo técnico. Aceptar errores no tiene nada de malo. Aceptar que no fue lo que se esperaba no tiene nada de malo. Dijo resaltando que el objetivo es identificar las áreas de oportunidad y trabajar en conjunto para recuperar el espíritu combativo para caracterizar al club. Hay que aceptar lo que no se hizo bien, no comencemos a culpar o excusarnos de algo. Además hizo un llamado a la afición para que continúe apoyando incondicionalmente, recordando cómo la presencia del público siempre ha sido un elemento clave en la fortaleza de Santos en casa. Demostremos que somos una afición que pesa, que apoya, que exige, que se enoja pero que no abandona, enfatizó. Según Borghetti, es esencial que el Estadio Corona vuelva a ser un lugar que imponga respeto, recuperando la atmósfera intimidante que caracterizaba al viejo Corona. Demostrémosles a los equipos que ir a jugar contra Santos no solo es ir a jugar contra el equipo, es ir a jugar contra todos los santistas que estamos en el estadio y los que no alcanzaron a entrar, eso que se hacía sentir en el viejo Corona. Por último, Aleco y Rarragorri definirá situación de Nacho Embriz, ¿seguirá el director técnico de Santos? Con apenas 24 años de edad y un par de semanas como presidente del club Santos Laguna, Aleco y Rarragorri tendrá que tomar una de las decisiones más importantes en los últimos años en la institución albiverde, pues será él junto con los miembros de su directiva los que decidan la continuidad del director técnico mexicano Nacho Embriz. Los números de Embriz en Santos Laguna no avalan para nada su continuidad en el cargo, pero desde la cúpula directiva de los guerreros están conscientes de que las herramientas que le han dado no han sido las adecuadas para que muestre su potencial desde el banquillo. De acuerdo al reporte del comunicador Fernández Quivel, será la próxima semana cuando la directiva de Santos se reúna para definirse Embriz seguirá o no en el banquillo, recordando que Nacho termina contrato en diciembre. La fuente apunta que en primera instancia la continuidad de Embriz es viable, pues reconocen que desde la parte directiva le han quedado a deber al entrenador, esto en relación a los refuerzos o fichajes pedidos por Nacho en el mercado de verano. No obstante, la directiva sí tiene en carpeta a otros posibles entrenadores que pudieran relevarlo en el cargo y comenzar una renovación en todos los sentidos en el equipo. Además de la continuidad de Embriz en la dirección técnica, la directiva de Santos analizará a fondo la política y el modelo de negocios proyectado en el club y la estructura administrativa y deportiva que tendrán a partir de la llegada de Aleco y Rarragorri. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!